Y decenas de productores agropecuarios de Atillo en Cotuí se declararon al borde de la quiebra, dicen ellos, porque no tienen una carretera. Nuestro corresponsal Dauris Reyes ha estado hablando con ellos, señalan que en esa zona hay miles de tareas sembradas, pero no hay manera de sacar, no solo la siembra, sino también los productos de granjas y animales, lo que significa el colapso económico de esa área. Ya se ha vuelto intransitable la carretera que conecta a la comunidad Atillo con Cotuí, vía que permite el acceso a los productores agropecuarios de esta zona a sus fincas. Llegar hasta aquí es demasiado incómodo, a veces tenemos que dejar nuestro vehículo lejos para seguir a pie y transportar los frutos en animales, en caballos, para poder ser accesible. Que si el cacao se mojó, ya y cogió mojo ya y se perdió todo, entonces uno lo sobreguarda hasta que el camino se orea, pero aún así tenemos el problema. El lodo, las malezas, los hoyos y hasta el polvo hacen imposible el tránsito en esta carretera, por lo que decenas de productores agropecuarios piden al gobierno una intervención de emergencia frente a este problema, el cual aseguran los mantiene al borde de la quiebra. Uno pide la esperanza y le da deseo de no seguir trabajando, porque usted sabe cómo están los plátanos ahora, que en la capital están a 30 y 25 pesos, y aquí se lo quitan a uno porque por el camino tiene que dar uno a 6, a 7 pesos. A este clamor se suman el síndico de la zona y varios clubes ecoturísticos quienes coinciden en el estado de emergencia de esta carretera. Realmente es una necesidad de que se declare de emergencia, porque hemos transitado la carretera y realmente está intransitable. El acceso se torna tan difícil que CDN tuvo que acudir a otros medios de transporte para poder llegar al lugar. Se recuerda que recientemente el Ministerio de Turismo intervino más de la mitad de esta carretera, pero dejó a un lado la zona agrícola y ganadera, solo faltando cerca de 13 kilómetros, que además completan el empalme de esta vía con la presa de Atillo en Cotuí. Desde el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.